Eso que me acompaña Facundo Daminato, él es subjefe de la unidad renal del HPR, el hospital de Rosario, el hospital del grupo Gama, que está ubicado en la zona sur de la ciudad, porque hay una muy buena noticia que tiene que ver con un trasplante renal exitoso. ¿Y por qué es importante? Porque esto puede marcar un antes y un después para las personas que estén en esta situación. Muchas gracias Facundo por estar en el Día en 30. Bueno, a ver, el HPR empieza un poco a marcar la historia de la medicina privada en la ciudad de Rosario. Sí, bueno, el HPR es una institución muy joven, abre sus puertas en el 2017 y en poco tiempo construimos esta unidad renal. Yo llegué un poco después, esto empezó forjado más que nada por los doctores Marcelo y Mariano Farías, al cual fui invitado a participar de este gran proyecto. Y en febrero de este año nos dieron la posibilidad de ser un centro de trasplante, uno más acá en Rosario, y poder ya dar una, digamos, algo integral desde el punto de vista nefrológico en Rosario. Y bueno, con una muy buena noticia, que al poco tiempo de haber estado habilitado ya contamos con un trasplante renal. ¿Cuándo se llevó a cabo? Se llevó a cabo el miércoles pasado con un donante cadavérico. Es un paciente que integra la lista All for All, que es una lista paralela, digamos, a la lista general. ¿Cómo es eso? Esto significa que son pacientes que son añosos, pero que están en muy buen estado general y están en diálisis crónica. Y en esta lista, vendría a ser de viejos para viejos, los donantes también son de las mismas características. Es una, digamos, eso le permite al paciente añoso tener la posibilidad de trasplantarse y lógicamente tener una mejor calidad de vida, ya que es el tratamiento de elección en la enfermedad renal crónica terminal. Como les decía, el trasplante fue exitoso. Hoy, justamente, en horas de la tarde, el paciente se fue a la casa. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo cinco días. Nada. Así que realmente estamos muy contentos con la evolución. No necesitó diálisis en el posoperatorio inmediato, que en un donante cadavérico es muy frecuente, sobre todo en este tipo de pacientes. Y realmente no salimos de la alegría en el servicio. ¿Es la primera vez que sucede esto? No, no, no. Digamos, los trasplantes renales en Rosario hay varios efectores. Está el sanatorio de parque, el sanatorio de la mujer. Y nosotros venimos a formar parte de otra opción también en la medicina privada. También está el hospital Centenario, que hace trasplante a nivel público. Así que yo creo que ya estamos, digamos, para colaborar en esto que realmente es brindarle a un enfermo renal crónico que depende de una máquina una salida y una mejor calidad de vida como es el trasplante. Claro, eso. Para que la gente lo entienda, la enfermedad crónica renal implica la pérdida de mucho tiempo, ¿no? Que con esto se puede solucionar y tener una calidad de vida superadora. Totalmente. Sí, se deja de depender de una máquina, digamos, que es la que le reemplaza su función renal en aquellos pacientes que la han perdido por diferentes patologías. y obviamente el trasplante renal, como les dije antes, es el tratamiento de elección para esto porque los acerca a una vida casi normal, solamente con ciertos cuidados y sobre todo la toma de la medicación, que es la inmunosupresora, que es lo que le permite al paciente no tener un rechazo de ese órgano que se le implanta y de esa manera poder prolongar una vida mucho más normal que estar dependiendo de una máquina. Facundo, por lo general, ¿en qué tipo de circunstancias se dan las enfermedades renales? ¿Cuáles son los pacientes propensos a tener este tipo de enfermedades? Los enfermos renales, digamos, los centros de diálisis, la primer causa de ingreso a diálisis es la diabetes, que es una enfermedad mundial, ampliamente conocida, conocida también sus complicaciones y el riñón es uno de los órganos de choque. Ha evolucionado mucho en este tiempo justamente la diabetes, el tratamiento de la diabetes, entonces el paciente vive mucho más años, tiene una mejor calidad de vida y lamentablemente en ese periodo de largo puede que pierda su función renal y eso hace que ingrese a diálisis. Después las otras causas que podemos encontrar son las enfermedades glomerulares, las enfermedades obstructivas urológicas y aquellas que, la nefroengiosclerosis, que es la consecuencia de una hipertensión crónica sostenida, a veces mal manejada, y aquellas que no sabemos las causas. Pacientes que no llegan sin haber tenido síntomas, un día con muy mal estado general y nos encontramos con una ecografía con riñones chicos y eso no nos permite hacer un diagnóstico. Decía que posterior al trasplante, perdón, la vida es casi normal, ¿no? Es una vida mucho mejor, ya les digo, el paciente vive en su casa, los primeros meses son de mucho cuidado porque están con las defensas muy disminuidas por esta medicación inmunosupresora que los predispone a veces a complicaciones sobre todo infectológicas e infecciosas, mejor dicho, pero después las dosis de las drogas van disminuyendo y empiezan a tener una vida bastante cerca a lo normal. Bueno, sigue obviamente con tratamiento de por vida de esas pastillas y bueno, esperando a ver el tiempo de vida media que pueda tener de éxito este riñón. A veces los riñones duran un poco más, a veces un poco menos, depende mucho de varios factores. Facundo, por último, ¿qué estudios son recomendables hacerse para prevenir este tipo de enfermedades? Bueno, justamente yo soy, me toca ser presidente de la Sociedad de Nefrología de Santa Fe y estamos trabajando muy de la mano con el PAYERC, que es un programa de detección de enfermedad renal crónica y estamos justamente trabajando en esto de detección precoz, donde un simple análisis de orina y un simple análisis de sangre en controles periódicos médicos, más en aquellos que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión y otro tipo de patologías, hacen que uno detecte más precozmente una enfermedad renal y pueda actuar rápido y oportunamente para que eso no progrese en el futuro y lo lleve a un tratamiento dialítico. Facundo, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación.